de la selección colombiana Cerramos con una nota que establecimos con John Jairo Santa María, el alcalde de Jumbo, invitado a este certamen después del apoyo que le entregó el dignatario de este bello municipio al fútbol profesional colombiano sobre todo a la primera vez, respaldando a Cortuloa Jumbo Industriales este año. Aquí les presentamos la nota que establecimos hace algún instante desde la concentración de la selección colombiana antes de partir acá a Territore de la Plata para este compromiso. Alcalde, hola, buena tarde, ¿qué tal? Bienvenido a Telepacífico Noticias y se está comenzando a contagiar entre comillas del fútbol internacional para hacer realidad que Jumbo este municipio industrial alguna vez tenga el fútbol profesional en la categoría A. Jaime, primero muchas gracias, dame la oportunidad, ¿no? En eso estamos, hoy estamos aquí en Argentina, invitado por unos amigos que me parece que este medio es importante para abrirle puertas también a la gente, a los jóvenes, hombres y mujeres del municipio de Jumbo. Lo que hemos querido con este proceso de Tuluá, de Cortuloa en Jumbo, es poder vender mejor el nombre del municipio de Jumbo, generar una vitrina en nuestro municipio, pero unas oportunidades también para los jóvenes, hombres y mujeres, y también para dinamizar el comercio y mover esa economía en su municipio de Jumbo. Es un canal importantísimo para ello, para vender no solo en el suroccidente colombiano, sino en el país a nivel internacional al municipio de Jumbo. Eso es lo que queremos, yo pienso que el fútbol es un medio, lo que he aprendido aquí, en estos días que he estado por acá, se mueve la importancia del fútbol a nivel económico, social y por qué no político en cada uno de nuestros territorios. Para terminar, ¿cómo está cerrando su muy buena labor político-administrativa en el municipio de Jumbo? Bien, Jaime, gracias a Dios, hemos logrado todas esas propuestas que teníamos en campaña, la hemos sacado adelante más de un 80, 90 por ciento. Yo creo que terminando este gobierno, terminando este año, vamos a generar un Jumbo más moderno, un Jumbo más ciudad, que es lo que estamos buscando.